Ay corazón, ya me voy chiquitito, pero vuelvo condenado Ya me voy para siempre, para nunca volver El amor que yo quise, no me quiso querer Ya me voy derrotando, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solita me dejo Voy a vagar por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotando, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solita me dejo Ay chiquitito Voy a vagar por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotando, ya me voy derrotando Me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solita me dejo Yo, 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 yo Gracias.